Además de ser un muy talentoso y joven economista de la funcionalidad que usted profesó, le gusta bailar el rock, baila a cualquier ritmo, porque cuando ellos en la semana están haciendo econometría y bailan cualquier ritmo, bailan cualquier ritmo, rumba, foxtro, tango, en corte una quebrada, hacen rock, claro, vuelan por los aires, porque imaginate lo que se hace de econometría en la Argentina, claro, donde por ejemplo en el cierre de la semana había un dólar virtual en la página y otro en la calle, y además, no sé, una cosa de locos, un virtual feriado cambiario, una cosa desmesurada, desmesurada, así que es un gran bailarín, imagino yo. Eugenio, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Ustedes bailan todos los días, ¿no? Junto con nosotros, todos estamos bailando, ¿no? Sí, efectivamente, todos los argentinos estamos en este baile, el tema es que es un baile, es casi el tren fantasma, esto. ¿Te acordás del zamba? Es el zamba, es bailar arriba del zamba. Sí, sí, pero esta es una mezcla del zamba, la montaña rusa, con los zombies, el fantasma, la momia, o sea, es realmente una cosa. Vos salís de acá y no salís relajado, divertido, salís con los pelos de puta. No, Eugenio, es muy bueno porque esta semana un referente político, por supuesto no economista, pero que es el Pepe Mujica, viste que en una charla de un periodista, el tipo decía, es inexplicable, decía Pepe, no se podía entender lo de Argentina, y es verdad, hay un famoso dicho ahora, muy de moda, Argentina, no la entenderías, y es verdad, no la entenderías. Sí, es absolutamente cierto, a ver, acá en todo lo que es literatura económica hay una rama de, bueno, se vincula resultados políticos o performance política con performance económica, es decir, te va bien en la economía, te va bien en la política. Y en Argentina es insólito que el ministro de Economía del 12% de inflación mensual, el del 130-140% de inflación anual, tiene chances todavía de ser presidente. Bueno, evidentemente tenemos que armar como una literatura aparte, una literatura ad hoc, para explicar estos casos, ¿no? Porque es muy difícil de entender. Durante el año, con todos ustedes, por la gente de ese enorme de ustedes, Eugenio, de la Fundación, hemos hablado muchas veces de, bueno, ¿cómo íbamos a llegar a esta fecha? Yo creo que ni en una pesadilla pensamos esto. Lo que pasa es, bueno, llegamos así, el tema es cómo seguimos el lunes. El tema es cómo seguimos el lunes, el martes, el miércoles, hasta el 10 de diciembre. No nos olvidemos que esta película, recién estamos en octubre, esto sigue como mínimo hasta el 10 de diciembre. Recién ahí va a haber un cambio de gobierno y va a empezar una nueva administración, con lo cual todavía nos queda un largo recorrido, ¿sí? Y si hoy ya estamos con el dólar blue-blue, la pregunta es qué nos queda hasta el 10 de diciembre, ¿sí? Y acá es donde aparecen justamente las elecciones. Hay que ver si las elecciones del domingo nos bajan el nivel de incertidumbre, ¿sí? La incertidumbre nos la bajan en el sentido de saber qué toque viene, o por el contrario la suben y dejan en carrera, por ejemplo, al actual ministro de Economía, ¿sí? Si eso ocurriría, entonces seguiríamos con una incertidumbre bastante alta. Y bueno, a partir de ahí las cosas se van a empezar a tender a normalizar, insisto, dentro de este esquema, por ponerle un adjetivo heterodoxo en el que estamos hoy, o, ¿sí? Se van a seguir complicadas. Si imaginemos una circunstancia en la cual el actual ministro de Economía entra al balotaje. Bueno, el plan platita que estamos viendo, es más probable que se multiplique. Entonces, la herencia se vuelve cada vez más difícil, los desequilibrios se vuelven cada vez más grandes. En fin. Distinto sería un escenario donde las dos fuerzas de la oposición entren al balotaje, porque entonces ahí, si bien son dos fuerzas con sus heterogeneidades, por lo menos queda claro que Argentina va a cambiar de rumbo. Entonces, eso va a mejorar las expectativas. Son dos fuerzas más pro-mercado que lo que tenemos hoy. Y eso es positivo en términos de qué esperar hacia adelante. Con lo cual, en este momento las cosas están en manos de los argentinos. Y eso es positivo, porque las FASO, si nos mostraron algo, es que alrededor del 70% de los argentinos tienen un cambio, un cambio para vivir mejor, para ser un país normal. Y eso realmente nos abre la puerta para cambiar de modelo económico, empezar a crecer, empezar a bajar la pobreza. En fin. Para abrir, cerrar la puerta de esta Argentina de terror y pasar a una Argentina normal, por lo menos. Después, si redoblamos la apuesta, podemos además no solo ser un país normal, sino ser un gran país. Eugenio, un tema que me inquieta, que yo no lo entendí mucho, es el Frente Externo, hizo dos anuncios en los últimos días relacionados con el fondo. Ciertos pagos, después de... Pero si le puso monto, fecha y demás. ¿Esto qué significó? Bueno, acá tenemos que tener en cuenta que mientras nosotros los argentinos vemos la película del dólar blue-blue, Argentina todavía está en el marco del acuerdo con el fondo. Entonces, hay vencimientos. Hay vencimientos en octubre, hay vencimientos en noviembre. Y entonces, hay que tener los recursos para pagarlos. Y acá nosotros recordemos cómo es el acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo es un pasamanos. El fondo te da, digamos, los derechos especiales de giro, que es la moneda del fondo, y vos con eso mismo pagaste el vencimiento. ¿Cuál es la cosa interesante? Nosotros ahora, entre octubre y noviembre, tenemos que pagar más o menos 3.200 millones de dólares. El fondo nos había dado, listo, tomaba 3.200 millones de dólares. Estaban en el Banco Central. En los últimos... En la última semana se conoció que el Banco Central te gastó más o menos 1.200 millones de dólares de esos que el fondo te había dado para pagarle al propio fondo. ¿Dónde se los gastó? Bueno, básicamente para intervenir los mercados cambiarios. Agarrar, contener el dólar. Y entonces ahora el gobierno había quedado desbalanceado porque le tiene que pagar al fondo 3.200 y ya no tiene los 3.200 que se había dado al fondo. Y ahí entró un viejo conocido, que son los chinos. Y vemos la otra noticia esta semana que se activó el segundo tramo del swap con China. 6.500 millones de dólares. Entonces, ¿qué se va a hacer? Bueno, con ese swap se le va a pagar al fondo monetario. Vamos a hacer un pago cruzado. Y en el medio, lo más lamentable en realidad es que nos seguimos endeudando para sostener este esquema totalmente inconsistente y va empeorando la herencia que recibe la próxima administración. Nada menos. Bueno, y entonces el lunes veremos, ¿no? Se intentó un paro bancario el viernes. El dólar de luz sería este dólar. Hay un dólar virtual, un dólar en la calle y un... Yo no sé ya cuál es cuál, ¿no? Cuál es el real porque el de 900 no lo conseguía nadie. Y el otro tampoco, si querías comprar, tampoco había. No, ese es el tema. A ver, nosotros tenemos que tener en cuenta que tener una política económica inconsistente con una incertidumbre que está por los cielos es totalmente destructivo de el funcionamiento de la economía. Y si nosotros esta semana, pero ya no el tema de ir a comprar un dólar, vayan a comprar a cualquier negocio, algún producto importado, sí, pero algún producto importado estoy hablando desde un tornillo. No hay precio. Y te dicen, vení el martes, ni siquiera el lunes, vení el martes. Y voy a ver qué pasa el lunes y sobre eso veo qué hago el martes. Entonces, todo lo que estamos viendo en este momento, que es justamente la consecuencia de años de mal manejo de política económica, nos está empezando a pasar facturas, ya hace rato nos viene pasando facturas y ahora estamos viendo el pico. ¿Cuál es el pico? No hay precio, no hay producto, no hay oferta. Y eso es lamentablemente lo que parecería que vamos a vivir octubre y noviembre, hasta que quede finalmente definido quién va a ser el próximo presidente. Con lo cual, yo creo que se vienen meses y medio muy difíciles para Argentina, meses y medio en que la herencia se va a complicar, meses y medio en que la inflación se va a sostener en dos dígitos mensuales, en que el salario real, lamentablemente, va a seguir cayendo. Y a partir de eso va a haber que construir un nuevo modelo económico, donde nosotros desde Libertad y Progreso lo que decimos es, tiene que ser un modelo económico disruptivo para lo que conocemos hoy. Y lo disruptivo para lo que conoce hoy Argentina es un modelo basado en la libertad. Un modelo basado en la libertad económica, en la libertad de trabajar, la libertad de emprender, la libertad de invertir, la libertad de ahorrar en lo que a uno le parezca lo mejor. Que lamentablemente para la Argentina de los últimos 25 años es algo raro, pero para el resto del mundo es lo que funciona. Con lo cual, ese es lo que nosotros creemos en el norte al que hay que avanzar. La última, Gengen. Yo sé que ustedes hacen una muy buena medición, la sociedad también, de la inflación. Estas tres semanas de octubre, ¿qué les estaría dando? Bueno, estas tres semanas de octubre ya tenemos 10% acumulado de suba del IPC, pero la gran incógnita es la última semana de octubre. Claro. Esa es la gran incógnita, insisto. Nosotros estamos midiendo precios que hoy, sí, perfecto, está en la góndola, pero cuando vos le decís, ok, dale, quiero un tornizo a 25 pesos, tú dices, no, no está el tornizo. No está. Entonces, ese precio no es verdaderamente, o sea, no refleja verdaderamente el mercado, es un precio simbólico, es como el dólar blue de 900. Bueno, perfecto, anda a comprar el dólar blue de 900. No, no hay. Bueno, entonces ese precio no existe, no es un precio efectivo. Vamos a tener que ver qué pasa la cuarta semana, y luego de las elecciones, insisto, si el resultado electoral nos baja la incertidumbre, o nos la sube, y eso va a depender de quién quede en carrera. Si quedan en carrera las fuerzas, en este momento son oposición, son fuerzas más afines al mercado, más afines a la libertad, afines a la reforma en Argentina, va a ser una cosa, si queda en carrera el actual oficialismo, que representa el plan platita, el corto plasismo, el endeudamiento, bueno, va a ser otro. Eugenio, muchísimas gracias, buen fin de semana y siempre a las órdenes. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Eugenio, María, economista de la Fundación Libertad y Progreso con nosotros.